La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la Fiscalía Capitalina y la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron un operativo en la Colonia Obrera, en donde rescataron a 14 perros. A través de un comunicado precisaron que los animales de compañía sufrían de maltratos y vivían en condiciones insalubres al interior de un domicilio ubicado en la calle José Joaquín Pesado 33, Colonia Obrera en la Alcaldía Cuauhtémoc. En cumplimiento a una orden de cateo girada por un juez, la acción inició a las 8 de la mañana y tras ingresar al predio, los elementos de las tres instituciones aseguraron a seis hembras y ocho machos, los cuales presentaban condiciones corporales entre baja y muy baja, y solo un ejemplar tenía una lesión en la nariz y en una pata delantera. Todos los animales deambulaban al interior del inmueble, el cual se encontraba lleno de residuos y objetos en desuso. Los perros fueron trasladados al centro de atención canina y felina, donde serán valorados por personal médico veterinario, para luego promover su adopción responsable. Durante el operativo no se logró la detención de alguna persona.